Buenas tardes para todos. Iniciamos la conferencia de prensa del entrenador de estudiante Ricardo Celisky, previo al viaje que va a realizar el equipo a Mar del Plata para presentarse en la Ciudad Feliz ante Aldo Cibre. El inicio lo tiene Gonzalo Plotizio. Gracias Diego. Buen mediodía Ricardo, ¿cómo estás? Bueno, la primera pregunta, como siempre de rigor, es si ya tenés definido el equipo, más allá de anunciarlo públicamente o no. ¿No? Y si a la baja ya confirmada que acaba de comunicar el club de Fabián Noguera por este cuadro de gastroenteritis, tampoco lo tenés en cuenta ya a Gustavo del Prete. Gracias. Sí, a ver, sí lo tenemos definido. Bueno, Noguera amaneció con un inconveniente de un cuadro de gripe, por lo tanto no va a viajar y del Prete está solucionando sus inconvenientes con los últimos detalles de su transferencia y tampoco viaja. Así que bueno, en líneas generales ya está, pero bueno, como es costumbre, seguramente lo daremos antes del partido el equipo, ¿no? Ruso, ¿cómo estás? En ese sentido, bueno, en el cuadro de Noguera, lo del Prete que tiene que ver con la posible salida, la permanente venta del fútbol mexicano, pero más allá de eso, ¿fuiste a la semana pensando en alguna otra variante de nombre de orden táctico, siempre en esa idea que vos decís de ir mejorando, o en líneas generales quedaste conforme con el argumento del equipo en el pasado clasivo? Sí, a ver, me pareció que fuera de algunos momentos el equipo en líneas generales transitó por un partido correcto, por lo tanto siempre tratamos de sostener cosas, así que bueno, va a ser muy parecido a la formación nuestra al partido de gimnasia de Grima de La Plata, así que no vamos a modificar mucho, y bueno, por Noguera jugará Lolo en esa posición, y si querés saber algo más, me preguntá por otro jugador si juega o no. Está más o menos, está el equipo. Más allá del otro. Seguí, Manu, vos. Ricardo, buen mediodía, ¿cómo estás? En el auto, vos, ¿no? Siempre estás en el auto. Siempre que salís... Ruso, Ruso, tengo seis pibes, soy un escolar más que un periodista. Sí, pibes, un fenómeno. Cinco hijas y un hijo. Bueno, Ruso, te pregunto, más allá de los partidos que van a ir transitando en este torneo, sé que sos de ir partido a partido, pero la idea también es llegar de la mejor forma al partido con fortaleza. ¿Es un poco el objetivo? Gracias, Ruso. Mirá, nosotros el objetivo de este año era clasificar a la zona de grupo, hacer una buena Copa Libertadores, y seguimos pensando en que la prioridad hoy la tenemos en ese lugar. Paralelamente no tenemos que descuidar cualquier participación, pero en líneas generales siempre el partido que viene es el que más nos va a importar. Pero sí, nosotros tenemos un tema con el tema de la Libertadores y siempre hemos tenido como prioridad el campeonato internacional. Así que, bueno, esperemos que el día a día lo podemos manejar bien y que lleguemos muy bien al partido en Brasil, que permanentemente es el lugar donde nos queremos mantener en la Copa. Y bueno, va a ser un partido muy difícil y ojalá lleguemos en muy buenas condiciones. Ricardo, buen día. Quiero abusar un poco de tu gentileza. Te quiero hacer dos preguntas. Primero, respondeme sí, sí o no. Leandro Díaz, ¿tiene chance de jugar mañana? ¿Tiene chance de jugar mañana? Ni. Ni, ni. Y después te hago... No lo voy a dar al equipo, no lo voy a dar, porque la verdad, no por nada en especial, no soy un tipo misterioso, ni porque lo dé y no lo dé va a cambiar algo, sino por una cuestión de que el rival medianamente le cueste lo mismo que nos cuesta a nosotros es saber la formación del contrincante toda la semana. Así que bueno, no queremos darle información a nadie. Y la otra... Te hago la... Sí, te hago la pregunta. ¿Qué tan difícil es esta situación que se plantea en el fútbol argentino de tener que afrontar el campeonato, tener que afrontar la Copa Libertadores y que probablemente algunos muchachos el 30 o el 6, después de esa fecha, tengan que partir? ¿Qué tan difícil es toda esta situación de las bajas, de las altas, en medio de un semestre? Gracias. Complicado, complicado porque por ahí vas a sostener determinadas cosas donde no se está claro el hecho de si van a proseguir o no. Pero bueno, es normal, pasa todos los años y en línea de general hay mucha... De nuestra parte hay mucha confianza en que muchos puedan quedarse. Después, bueno, ya el jugador de fútbol resuelve y ya en ese tema ni el club ni nosotros nos podemos meter. Pero en general pasa todos los años. Esta vez creo que pasó medianamente un poco diferente, pero en general siempre tenés la problemática de los jugadores que terminan el contrato que permanentemente evalúan cuál es la mejor posibilidad. Ricardo, buen día. ¿Cómo andamos? ¿Qué pierde el equipo en cuanto a lo futbolístico sin Gustavo Delprete? Y si podés contar qué fue lo que pasó, cómo planteó la posibilidad esta y qué fue lo que le dijiste vos cuando él te contó de esta posibilidad que tiene de ser transferido. Bueno, a mí me parece que lo que espero del equipo que funcione mejor que el proceso anterior. Siempre buscamos que mejoremos. Y un jugador de fútbol, si bien son importantes, en general siempre aspiro al conjunto, no a lo individual. Y con respecto a Gustavo es lógico. Tiene una propuesta, la analizó, le pareció correcto. Y bueno, es lo normal que pasan permanentemente todos los años. Así que hemos charlado con él y de última él no ha manifestado que tenía ganas de irse. Y me pareció que lo único que podíamos decirle es bueno, desearle lo mejor y agradecerle por el esfuerzo que siempre ha hecho cuando le ha tocado jugar. Hola Ricardo, buen día, ¿qué tal? Con la salida, bueno, de Delprete, Roleiser, pensando ya en un futuro cercano, ¿sería su reemplazante natural? No, 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 por ahora de la gente que no está no vamos a hablar. Cuando lo encontremos en los entrenamientos y ya sabemos que firmó y todas esas cosas, seguramente que sí, pero no, pero no, un equipo de fútbol hoy por hoy la idea es seguir con lo que veníamos haciendo y bueno, los jugadores que vienen vamos a ver cómo vienen, en qué condiciones están y vamos a ver qué lugar se le puede asignar a cada uno. Pero en general la prioridad siempre la tienen los jugadores que vienen participando en el proceso mío, ¿no? Hola Ricardo, buen día, ¿cómo va? Bueno, esto del partido a partido, los cambios en el mercado de pases abiertos, de los que están, ¿pudiste hablar en el mano a mano con Castro y con Pellegrini, que son dos de los chicos que tienen tal vez posibilidades de irse o de quedarse casi por igual, a ver en qué situación están cada uno de ellos y qué puestos estás buscando en el mercado que todavía no te llegaron como el caso de Lolo? Bueno, a ver, con todos los jugadores tenemos un diálogo permanente y permanentemente estamos conversando. En el caso de Manu y el caso de Pellegrini no son diferentes, de Pellegrini es diferente debido a que Mati, a ver, depende del club que es dueño de la ficha. Entonces, es otro tema, es un tema totalmente diferente y Manu está conversando y está conversando también Noguera y está conversando algún otro jugador para ver si se ponen de acuerdo o no. Cada uno tiene su tiempo y bueno, seguramente antes de de la fecha que medianamente caducan los contratos tendremos alguna respuesta por sí o por no. Y después estamos trabajando ese montón con los dirigentes tratando de buscar. Bueno, la idea mía no es traer por traer, la verdad. A ver, nosotros estamos conformes con la conformación del plantel y seguramente los que traigamos uno piensa que nos va a mejorar, pero traer por traer no es la idea y el mercado está muy complicado y hay muchos equipos que se pelean por los mismos jugadores y que bueno, hay que esperar, hay que tener paciencia y ver seguramente cerca del final de los contratos de casi un montón de jugadores del fútbol argentino si se pueden definir. Por ahora, hay muchas conversaciones, pocas realizaciones porque al fútbol argentino le pasa eso. Ricardo, buen mediodía. En este sentido siempre fuiste claro y argumentaste y también dijiste que no te gustan los planteles demasiado extensos, numerosos, preferís un plantel corto con mucha competencia interna. Hablaste con los jugadores tal vez que no vas a tener en cuenta en este semestre debido también a que hay un mercado y van a llegar algunos futbolistas, Caso Toledo, Marinelli, Beltrán también que tal vez no han tenido tantos minutos. Gracias. Sí, por ahora no tenemos nombre. Vos estás diciendo determinados jugadores y nosotros hoy por hoy estamos viendo, estamos analizando cómo está el mercado y bueno, lo que le respondí más que nada a Fanjul, es decir, vamos caminando pasito tras pasito, vemos cómo es el día a día, vemos a ver cuáles son los jugadores que medianamente podemos incorporar y a partir de ahí tomaremos decisiones, pero en general, bueno, no dependerá mucho, dependerá mucho de quién se vaya también a quién viene, porque bueno, tenemos que conformar un plantel, a ver, si bien me gustan los planteles cortos, me parece que tenemos que estirarlo un poquito más de lo que fue el proceso anterior, así que bueno, esperaremos y bueno, y en el día a día vamos a encontrar seguramente alguna situación que nos guíe para un lado o para el otro, ¿no? Le agradecemos al entrenador y al estudiante Ricardo Sielisky, a los y las periodistas, les informamos que la lista de los viajantes se comunicará en breve y que el plantel parte desde el country a las 16 horas rumbo a Mar del Plata. Gracias.